Soy una persona muy feliz. Cuando atendí la canonización de San José María, le pedí a darme un proyecto para ayudar a los pobres. Estuve informada de que esta propiedad era de venta, y empezamos la escuela. Todos hacéis un esfuerzo cooperando primero con la oración, después con la colaboración económica. Poco o mucha, fruto siempre de un sacrificio. Y finalmente, con el esfuerzo personal. Trabajando.